De vuelta con ustedes, tocando el fondo y la verdad es que déjame coger este pañuelo porque a veces estos programas en vivo me hacen pasar unos ratos y caen unos sudores cuando veo ciertas cosas. Y antes de continuar con el padre, como el padre ahí en la pausa se tiró su traguito y yo me voy a tirar mis traguitos desde el padre con el permiso suyo y lo vamos a ver en el televidente. Y seguimos con usted, padre. Qué bueno, continuamos. Bien, quiero aprovechar también la oportunidad para que hagamos nuestras oraciones por el padre Digoberto Zamora, verdad, que te oí que lo estaba mencionando. Seguimos oración por él. El padre Dionisio Suárez, que ha estado ingresado desde el domingo y en un estado un poco delicado, bastante delicado, diría yo, para que también Dios intervenga. Y por el padre Manuel Vicente Castro, niño Castro, quien está muy grave. Niño está muy grave, según las informaciones que he tenido. Pasó 10 días en cuidado intensivo. Lo sacaron del intensivo, pero parece que ayer entró otra vez en un estado de crítico. Saben que niños... Saben que niños... Sufría de problemas renales, yo tanto que he querido... Entonces ya un hombre con ochenta y tantos años de edad, tuve que todas las cosas se unen y complican la vida. Pero ese niño Castro, que fue mi mentor como sacerdote en la parte humana, fue la primera persona que habló a mí de vida sacerdotal y que me invitó a mí. Siempre fue mi profesor, primero a nivel de primaria, fue profesor dos años mío en la escuela primaria. Pero también mi profesor y mi maestro en el sacerdocio. Entonces, yo realmente para mí ha sido duro esta situación, sin uno poder ni siquiera visitarlo, igual que a Dionisio. Pero la vida es así, la vida nos da realidades que se nos imponen. Oración, de verdad, de mi corazón, todo lo que soy por el padre niño Castro, que Dios sabe lo que significa para mí. A ti padre, le voy a agregarle algo, porque él para mí, cuando hice el cursillo de cristiandad, no solamente tuvo la dirección espiritual, siempre fue mi confesor y mi consejero personal de toda la vida, hasta que llegó usted ahí en el relevo. Y cuánto me duele, hasta las últimas actividades en las que vino acá el padre Chelo, que él estuvo como invitado, se le hizo un reconocimiento, estaba el padre de Dionisio también, ahí en el bajo techo de San Martín del Correo. Siempre con esa energía y esa fortaleza en la transmisión del Evangelio y con su constancia. Yo me uno a esa oración y vamos a orar todos los días por ellos dos. Y que Dios es el que tiene la disposición. Gracias a Dios que nos lo da usted aquí. Padre, estamos en un tiempo muy especial. Llegamos en esta curva del adviento, a esta parte especial del adviento en que nos acercamos a la llegada de nuestro Señor. Y veo la pandemia, la locura en las calles, la bebedera, la paranoia, la gente violenta, los tapones. Y en medio de todo esto hay escándalos de corrupción y tantos problemas. Y yo digo, padre, el reto de cómo llevar a Jesús en medio de todo esto. En medio de todo esto yo digo que es posible vivir la experiencia de Navidad. Porque Navidad es una respuesta de vida. Para mí Navidad es una actitud de vida. Que no se reduce a un 25 de diciembre, sino que es todo lo que yo soy en cualquier tiempo. Claro, un 25 de diciembre es un día que escogemos para dimensionarlo y, como decir, eso que vivimos a diario. Hoy lo estamos llevando de manera especial para celebrarlo en comunidad. Pero Navidad es la vida. Navidad es cada minuto, cada segundo. Por eso no importa si hay pandemia o no hay pandemia. Es posible Navidad. Porque dejar nacer a Jesús es justamente identificarme con el otro, ser capaz de ver al otro en los momentos difíciles. Entonces yo creo que la misma pandemia puede ayudarnos a vivir más Navidad. No es que la queremos, pero ya después que está, después que no la puedo quitar, es una realidad. Esa realidad puede ayudarte más a vivir Navidad. Porque puede ser la manera de mirar hacia el lado y ver al hermano apaleado a la ría del camino. Que fue apaleado por atracadores. Bueno, la pandemia nos atraca. Pues como yo voy, pandemia, a mirar a tantos hermanos que están maltratados, sufriendo, pasando calamidad y tocando el suelo. Este es el momento de vivir más Navidad. Porque entonces yo puedo interrogarme y decirme qué me pide Jesús en tiempos de pandemia. Bueno, pues continuamos con el Padre Moncho. Entonces, en tiempos de pandemia yo creo que podemos, de manera especial, vivir Navidad. Porque también en tiempos de pandemia nos puede llamar a entender algo que se estaba olvidando de nosotros. Y es que Navidad es una fiesta de familia. La verdad es que se había perdido el sentido familiar en lo mismo cristiano, en la misma gente de iglesia. Y cada quien salía para su lado, nos desirregábamos. Y entonces ahora, la pandemia nos puede ayudar a entender que la Navidad es una fiesta para vivir unidos en familia. Podemos orar en familia, podemos almozar en familia, podemos cenar en familia, reflexionar en familia. Y entonces poder acercarnos a un proyecto de familia que nos acerque a Dios, que nos haga sentir la experiencia del amor de Dios. La pandemia nos puede llevar a Pitágora, incluso a pensar en el problema social y político de nuestro país. Y entonces involucrarlo más en un compromiso de salvación, no meramente mía, porque yo no puedo salvarme solo. La salvación no es un hecho individual, sino entender que la salvación es un proyecto de comunidad y tengo que salvarme en comunidad. Y para salvarme en comunidad tengo que mirar la realidad por la que vive el otro. Pero también mirar es un compromiso social de cómo Navidad me compromete con la salvación de mi pueblo, posibilitando que Cristo pueda nacer en nosotros en medio de una sociedad que se ha corrompido, que se ha viciado, que se ha prostituido, que se ha demoralizado y que nos hemos olvidado del otro para pensar en el yo. Pero Navidad en pandemia nos puede ayudar a mirar incluso el proyecto político como una necesidad de asumirlo desde la fe, desde la fe, porque Jesús es el liberador. ¿Qué es lo que se llama Navidad? Es la llegada del Salvador, del Dios con nosotros. Pero ¿de qué nos libera Jesús? ¿Nos libera meramente el espíritu? No, nos libera la totalidad de lo que somos. Por eso Navidad es un proyecto que tiene que entender las esclavitudes sociales, política y económica. Y muchas veces, muchas veces, no. ¡Gracias!